Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir y no dejarme aquí disertando frente a la pared. Quisiera agradecer en primer lugar a Nuria de Miguel en nombre de la Fundación, reiterar la invitación a mi persona, dado que, como ella señalaba, me temo que sea viejo en esta plaza. En segundo lugar, agradecer también al director del curso, a Javier Portús, la oportunidad de volver a reflexionar, a pensar, a preparar un PowerPoint, a escribir un texto sobre Velázquez, que, como ustedes han visto probablemente en el resumen que se les habrá entregado, pues yo intentaba hablar, y hablaré en la segunda parte de esta charla, del abanico de Velázquez, diríamos, como punto de partida para reflexionar sobre la imitación y el retrato, la ilusión y el desengaño. Y, por lo tanto, de plantear lo que me solicitó Javier Portús, que era hablar del naturalismo en Velázquez. Por lo tanto, no voy a hablar exclusivamente de una serie de cuadros, como han hecho los que han utilizado esta misma sede en las semanas anteriores, sino que, bueno, haré un largo preámbulo, porque, entre otras cosas, yo soy de los que, cuando tengo que hablar, porque no pintamos, o como mucho, pues, como la botella de José Gutiérrez Solana, la botella pinta, pero pinta mal, y yo pinto malísimo, pues me preocupan las palabras que utilizamos. Y cuando a mí se me dice, o hemos escuchado, ustedes han escuchado, hablar de naturalismo, de realismo, pues caigo en un estado, hasta cierto punto, de paradoja anacrónica, y me encuentro con que es un término, o dos términos, que no se empleaban en la época de Velázquez, que Velázquez no hubiera entendido. Y, por lo tanto, me meteré por una senda en ese preámbulo antes de llegar de nuevo al abanico que muestro en esta primera diapositiva y que reflexionemos. Sobre algunas cosas, sobre qué es el naturalismo, y quisiera empezar, lógicamente, por una de las imágenes que cuando yo empecé a preparar esta conferencia, pues estaba en los medios. Todos reconocen el cordero místico de Jan van Eyck, de la iglesia de San Babón de Gante, antes y después de la restauración. Y yo, bueno, pues como ustedes no son mis alumnos y no los voy a torturar, no les haré la pregunta retórica de cuál es más naturalista. Evidentemente, si pensamos en la relación vertical de la oveja antes de la restauración del 2019-2020 y la oveja real fotografiada que tenemos en la parte de abajo, pues diríamos que la de arriba. Pero, evidentemente, o se han equivocado los restauradores de la tabla o Jan van Eyck pretendía representar naturalísticamente una cosa que no fuera exactamente una oveja, sino que fuera Cristo como víctima sacrificial, como cordero místico. Y, por lo tanto, necesitaba no una representación al natural de cualquier oveja o de cualquier cordero, sino una oveja que nos mirara de frente, una oveja que tuviera una nariz y una boca que se aproximara a la de un ser humano y no, pues, un morro y unos belfos que son los propios de cualquier animal del género ovino. Por lo tanto, yo me quedo con esta primera pregunta. El gran maestro del naturalismo en sus primeros andares iniciales tiene dificultades o, por lo menos, modifica los datos que su experiencia visual le diera sobre las ovejas que estarían pastando en los verdes campos de Flandes por algo que mezclaba, y es hasta este punto, el mundo del arte, elementos que procedían, diríamos, de la intencionalidad, del tema que tenía que representar con esos datos de la experiencia sensorial. Naturalmente, si pensamos en algo vinculado al momento en que nos encontramos y que podría llegar prácticamente hasta el siglo XVIII o XIX, nos encontraríamos que los pintores hablarían fundamentalmente de pintar del natural, pintar ad divum, se utilizaba en el término latino o cualquier otro de los términos que se utilizaban, desde ese Fuit Ic de Jean Van Eyck en la tabla del matrimonio a Ornolfini, que no la traigo exclusivamente porque sea un momento fundacional, sino porque se mantuvo hasta la Guerra de la Independencia en el Alcázar de Madrid, desde mediados del siglo XVI, y que, por lo tanto, estoy seguro que Velázquez, y se ha dicho hasta la saciedad, contempló, estudió y sacó conclusiones sobre este lienzo en la imagen por antonomasia de Velázquez, que es la de Las Meninas. La aproximación de Velázquez, por lo tanto, diríamos, al natural, mezclarla con las necesidades de contar una historia, representar una narración, y no exclusivamente, diríamos, aproximarse a Van La Lettre como un fotógrafo o como alguien que tiene una cámara oscura y, a pesar de muchos de los historiadores contemporáneos, pues la cámara oscura en España no hay testimonios hasta el siglo XVIII y, por lo tanto, difícilmente, pues podría haberlo utilizado Velázquez. Desde la capacidad de Velázquez de mirar, diríamos, sin filtros, cuando es necesario mirar sin filtros o con filtros, cuando es necesario filtrarlos, estaría demostrado desde sus más tempranos bodegones con figuras, sea de carácter religioso o sea exclusivamente de carácter profano, y solamente hay que echar un vistazo a los detalles que se nos muestra, como estos vesugos, si son vesugos, y a lo mejor alguien que frecuente más las pescaderías pues me pueda corregir, pero que se parecen bastantes a los vesugos identificados en la imagen de la izquierda. La calidad, el brillo, las sombras, las epidermis, las texturas, la profundidad de las manchas de los ojos cada una distintas están demostrando que Velázquez estaba fijándose directamente lo que tenía delante de los ojos. Pero, evidentemente, copiar, ni siquiera a través de la fotografía, es sencillo. Esto es, muchas veces, se copia, se imita, no solamente lo que se tiene delante de los ojos, sino lo que ha pintado el maestro, lo que te enseña un cliente que te muestra una estampa sobre la cual quiere que hagas una variación. Vimos el otro día, con el amigo Ventura Basegoda, esta imagen de la Inmaculada Concepción de Londres. Y yo insistiría en algunos de los elementos. La mínima fuente que aparece como alegoría de la Virgen, a pesar de que pueda tener muy pocos centímetros, está demostrando una voluntad de una representación, no solamente fiel, sino consciente y científica, de la manera en como un chorrito de agua sale de una fuente y después puede derramarse, dejando primero, evidentemente, toda una serie de ondas concéntricas, como si tiramos una piedra, y después salir a través de las bocas de cuatro, evidentemente, cuatro orificios que proyectan fuera de la taza ese agua. Y al mismo tiempo, subrayar que Velázquez, mirando al cielo, podía pensar que las estrellas no tienen, como tienen en Pacheco, como tienen en Zurbarán, como tienen en el propio Rubens, ni seis puntas, ni ocho puntas, como las estrellas de la bocamanga de un oficial o de un jefe de cualquier ejército del mundo occidental. Esto es que las estrellas titilan y, por lo tanto, no tienen una configuración geométrica estrellada como normalmente venimos diciendo. Y hay otro elemento que para que resulte la pintura del natural y deje una huella permanente en nuestra conciencia y en nuestra memoria por parte de Velázquez es el hecho de que para copiar algo no teniendo ni un espejo mágico que haga permanecer la imagen cuando nos hemos puesto, nos hemos retirado delante de ese espejo y ni una cámara fotográfica, como decía, porque en el siglo XVII no existían, es que no solamente hay que ver y representar lo visto, sino justificar todos los elementos de una manera científica. Yo he comentado alguna vez esta imagen y sobre todo algo que me fascina como el cántaro. El cántaro juega con superficies rugosas y superficies que por el agua que se resbala desde la boca del cántaro se convierte, diríamos, en una superficie continua, en las huellas de las sombras propias y de las sombras esbatimentadas, la transparencia de las gotas que mayor o menor cantidad de agua resbalan por la rugosidad de la superficie convexa del cántaro y que al mismo tiempo traducen sus relaciones de la luz a través de ese agua en lo que yo en alguna vez he llamado unas sombras lúcidas, perdón, unas sombras lúcidas porque aparecen en objetos a través de objetos transparentes. Cuando he dicho que el término naturalismo pues no aparecía hasta el siglo XVIII es evidente que ocurre tanto en el mundo europeo de la historia del arte como en el mundo español y hecho esta composición de personajes un tanto abstrusos si queremos para el discurso en el que nos estamos embarcados Fray Francisco Alvarado conocido como el filósofo Rancio que en 1711 pues se metía acremente con el naturalismo del pensamiento filosófico alemán de la época nada que ver evidentemente con la representación de Velázquez o de los pintores del siglo XVIII o XIX hay que esperar después hasta don Emilio Castelar hasta el guatemalteco José Mille y Vidaurre que utilizaba como seudónimo nada menos que el de Salomé Gil y que se metía evidentemente con el naturalismo de la novela contemporánea representada por evidentemente Emil Solá de la misma manera que don Juan Valera y no hace falta decirlo el melancólico Pérez de Galdós volvía a insistir furibundamente metiéndose con todo aquello que no era el realismo mágico si queremos de Cervantes en el Quijote sino aquella deleznable inmoral sensualista filosofía alemana o una novela una novelística decimonónica que adolecía de todos aquellos pecados que el filósofo Rancio había señalado para los filósofos alemanes de comienzos del siglo XVIII si pensamos en términos histórico-artísticos hay que esperar hasta Karl Justy y por lo tanto el texto de 1888 en alemán Naturalismus pero evidentemente este texto al castellano no se vertió hasta 1953 y probablemente sólo tuvieron acceso a esta concepción algunos de los historiadores españoles como podían ser que fueran germano parlantes como Ortega Gasset o como Enrique La Fuente Ferrari que disfrutaron diríamos de la utilización del término al mismo tiempo diríamos atentos a lo que en otras partes de Europa en torno a la figura de Roberto Longhi que es un historiador que ya se citó el martes pasado pues había sido la recuperación incluso diríamos popular a través de exposiciones de la figura de Caravaggio y por lo tanto no solamente del naturalismo hasta esa fecha que era el de Tiziano y Tintoretto si pensamos en un diccionario como el de El tesoro de la lengua castellana o española de Don Sebastián de Covarrubias Orozco de 1611 pues nos encontraremos toda una serie de términos que nos lleven por otras sendas completamente distintas natural evidentemente ilusión engaño con todas sus connotaciones negativas desengaño y evidentemente el desengaño siempre está vinculado lo que sería hoy bueno el engaño ante una mentira nos engañan los políticos nos engañan los ministros nos engañan las mujeres nos engañan los hombres los desengaños amorosos diríamos no sé si están a la orden del día pero cuando yo era joven pues estábamos todos bien rodeados de desengaños amorosos aquí tenemos evidentemente esa terminología que está poniendo y evidentemente no se la inventa sino que está dando carta de ciudadanía Sebastián de Cobarrillo de Orozco a lo que se estaba empleando en la España del siglo XVI y por lo tanto del siglo XVII y naturalmente esa idea diríamos de natural de pintar al natural podía vincularse con esa idea fundamental de la cámara oscura una cámara oscura que muestro aquí en un grabado de una de las conversaciones más interesantes que se han producido a comienzos del siglo XVII cerca de Linz en Austria el embajador Henry Wooten que es también un teórico del arte y de la arquitectura escribe al político e intelectual inglés Sir Francis Bacon diciendo que Johannes Kepler le ha mostrado una cámara oscura en la cual se ven bueno lo que se muestra en esta imagen se ve un paisaje invertido y que sin embargo no es tan cuan pictor se tan cuan matemáticos no son representaciones propias de un pintor sino propias de un matemático esto es la exactitud el carácter adivum del natural está eliminando aquellos elementos que son propios del artista en los que hasta cierto punto desde la primera imagen que yo intentaba mostrar de Jean Van Eyck hay que entrecruzar los datos sensoriales con reflexión sobre las causas que permiten entender los fenómenos visuales y al mismo tiempo adaptarlos a lo que no es una fotografía porque el arte no ha sido una fotografía son las fechas en las que Velázquez está iniciando su carrera y su aprendizaje y su carrera son las fechas en que el propio Johannes Kepler está hablando por primera vez diríamos de una una pintura retiniana de una concepción de la visión en la cual sobre la retina se proyecta una imagen invertida sobre ese modelo de la cámara oscura y que René Descartes va a traducir a esas dos imágenes del ojo y de la imagen del exterior que entra en ese grabado hasta cierto punto casi metapictórico en el cual una una cabeza mira un ojo que nunca podrá ver en su interior en el proceso fenoménico del ingreso de las especies formales del exterior en el interior hasta ser recogidas por esa retina y no todo el mundo estaba de acuerdo el jesuita español Villalpando pues hacía una representación en la cual pues no se sabe muy bien donde terminaba la imagen a través del cristalino si en el propio cristalino o en el fondo del ojo porque la imagen de la estampa se queda interrumpida ¿qué es del natural? y del natural siempre hay desde por lo menos el siglo XV ya en Fanaico desde el siglo XVI entre nosotros en España aunque sea por mano de extranjeros una conciencia de que si uno se pone delante de un objeto y lo copia aunque después digamos modifique esos datos pues tenemos una obra al natural y se insiste en ello Adibum Anton van den Van Yard delante de la ciudad de Jaén delante de la ciudad de Cuenca Jan Cornelis Vermeijen delante no hace falta decirlo del acueducto de Segovia y se representan pintando lo que tienen delante del ojo y pintando algo que no vemos que es lo que pinta o Vermeijen en la campaña de Túnez con el emperador tanto en los cartones que se conservan en Viena como en los tapices que se conservan y creo que todavía estaban en esas fechas en el Alcázar y quizá también si no una copia en Sevilla Ikfa Kiebat Adibum Fekit Adibum Pingsit insiste Vinga Herde u otros corógrafos o paisajistas de naturaleza holandesa esto es la insistencia en que ellos han sido testigos oculares testigos presenciales de lo que tienen delante de sus ojos y por lo tanto nos representan a ellos mismos aunque nos falta diríamos un tercer elemento que es la representación para dar un paso hacia delante la representación no solamente de lo que tienen delante de los ojos y del autor sino de lo que están realizando de la obra de arte podemos retrotraernos hasta un durero en la Trinidad de Viena que aparece mostrando y señalando como el autor pero evidentemente él nunca estuvo delante podrá decir que es Adibum pero nunca estuvo delante de la Trinidad podemos pensar en algunos autorretratos empezando por los de Sofonisba Anguísola o Artemisia Gentileschi en los cuales habría ese elemento diríamos de autorretrato con una obra pero lo que no tenemos evidentemente delante de los ojos de Sofonisba es la Virgen con el Niño no sabemos qué es lo que pinta exactamente pero tampoco tenemos el referente vivo que pinta Artemisia tampoco es cierta la imagen del supuesto falso Zurbarán transformado en San Lucas delante del Calvario porque nunca estuvo allí ni San Lucas ni evidentemente Zurbarán ni ninguno de estas pinturas en las que aparecen ya a lo mejor el referente la Virgen con el Niño la Virgen del Pópolo un artista disfrazado de San Lucas el cuadro que está representando o en términos diríamos madrileños teóricos la imagen de Francisco López sobre para el libro de Carducho nunca pudieron estar en el mismo tiempo la Virgen con el Niño y un ni siquiera nacido San Lucas evangelista y médico de San Pablo en cualquiera de estas imágenes podemos incluso empezar a ver que la representación del dibujo de Van der Weyden de la Virgen con el Niño pues podrá tener los caracteres del propio Van der Weyden y la Virgen ser evidentemente un retrato ad vivum de una madre con un niño pero nunca será una representación en cualquier autorretrato disfrazado con San Lucas pintando la Virgen que tenga que ver con la realidad ad vivum hay que esperar diríamos algunos de los cuadros más sorprendentes y en los cuales a cierto punto pone una lanza en Flandes Velázquez Las Meninas Las Meninas incorpora el artista incorpora lo que está representando e incorpora a través del truco ingenioso la invención caprichosa para Palomino de lo que está pintando en ese lienzo que se nos oculta pero que nos da su imagen en el espejo que está en el fondo ni siquiera este otro autorretrato de Pedro de Moya es tan convincente o tan paradójico como Las Meninas de Velázquez hay que esperar prácticamente 30 años para que un discípulo de Rembrandt de Gelder volviera a pintar esta señora anciana y el cuadro volviéndose hasta que tu punto partiendo de un cuadro en el cual el propio Rembrandt se reía de sí mismo tenemos algún testimonio de lo que pensaba sobre estos temas el propio Velázquez Javier Portús no habló de algo que yo defiendo que es la existencia detrás de este falso del siglo XVIII que supuestamente Juan de Alfaro habría publicado en 1658 en Roma la memoria de las pinturas que Felipe IV habría ordenado a Velázquez colocar en el escorial tema sobre el cual he publicado yo y también Ventura Basegoda no me importa que sea un falso del XVIII porque evidentemente Palomino y Juan de Alfaro nos hablaron de que existía esa memoria manuscrita y es evidente que lo que tenemos delante de los ojos en dos ejemplares manuscritos uno en la Real Academia Española en la puerta de al lado y en la Fundación Lázaro Galdiano es evidentemente algo que se ha tenido que hacer sobre un manuscrito en el cual el silente Velázquez el lacónico Velázquez reflejara algunas de las ideas que tenía sobre la pintura permítanme si consigo encontrar estos textos que quería leerles porque creo que merecen la pena en primer lugar voy a hablar exclusivamente de cuatro cuadros que Velázquez elogia nuestro autor ponderaba en primer lugar la perla de Rafael que es la que está a izquierda y en un tercer lugar esa sacra conversación de Andrea del Sarto aquel escribe Rafael se pone en la parte principal de la sacristía en el altar al pie de Cristo por ser para ser vista de cerca y estar allí en conveniente distancia por lo tanto está teniendo en cuenta evidentemente no solamente la formulación del cuadro sino también la posición del espectador porque voy a insistir en que el naturalismo depende no solamente de la forma de un lienzo sino de la relación que establece y con los problemas de la visión del único destinatario que es cualquier espectador entonces o ahora excelentísimo todo ello y así en el dibujo como en el colorido la acción y rostro de la virgen más que humano faltan palabras para explicar su mucha gracia la del niño no perdón estoy hablando de Andrea del Sarto y el niño y San Juan tiene el niño el pie sobre una almohada que está en una cuna formada de mimbres no, no pero estoy hablando del Rafael perdón los paños de ella son verdad no hay encarecimiento que iguale al gusto y diligencia de esta obra puedes asegurar sin riesgo que hasta hoy no se ha visto en España cosa igual de su autor y subrayo puede decirse que los paños de ella son verdad el tercer lugar el segundo lugar se señaló para el Andrea del Sarto el Andrea del Sarto el cuarto a este lienzo todos ellos estaban en el escorial evidentemente y después han pasado al Museo del Prado el cuarto lugar a esas bodas de Caná de el veronés y el tercero a el segundo al Jacopo Tintoretto del lavatorio que hemos visto pues incluso en las exposiciones de esta casa el cuarto lugar las bodas de Caná en la que hay admirables cabezas y casi todas parecen retratos pero el segundo puesto se lo atribuyó al lavatorio de Tintoretto vaya en el segundo lugar que no como inferior a la perla de Rafael el lienzo del lavatorio de Cristo de sus discípulos la noche de la cena este dios asimismo aquí el gran Jacobo Tintoretto este talentísimo capricho en la invención y ejecución admirable dificultosamente se perdió suave el que lo mira a que es pintura tal es la fuerza de sus tintas y disposición de su perspectiva que juzga parece poder centrar por él y por lo tanto aquí introduzco otro elemento no solamente es visual sino que está estableciendo una relación diríamos sinestésica entre el movimiento virtual del espectador volveré sobre ello al final de la charla y caminar por su pavimento en losado de piedras de diferentes colores que disminuyendo se hacen parecer grande la distancia en la pieza y que entre las figuras hay aire ambiente son de vivísima aptitud todas según a lo que atiende la mesa asientos y un perro que está echado son verdad no pintura la facilidad y gala con que está obrado causará asombro al más despejado y práctico pintor y por decirlo de una vez cuanta pintura se pusiese junto a este lienzo se quedará en términos de pintura y tanto más él será tenido por verdad el último lienzo fue un corrello el país en que se finge un amanecer tan notable que engaña a la vista y la alegra igualmente llegándose a explicitar el efecto de engaño el país que se finja que engaña a la vista de trampantojo a la postre descubierto y por lo tanto del desengaño visual esto es no solamente tengamos el engaño de los políticos el engaño de los hombres y las mujeres recíproco sino también tendríamos el engaño visual que a lo mejor hoy no le damos ninguna importancia pero con la época estamos viendo que se le daba y por lo tanto el desengaño como lo que un psicólogo de la cognición como es Michael Kuboey pues designó con el término collusion esto es el gustirrinín que nos produce el descubrir que no nos han engañado con un engaño sino que somos más listos que el pintor y el trampantojo podemos descubrir que es tal y no es evidentemente un objeto que no podemos asir esto es esa idea de engaño y desengaño habría que plantearla no en el sentido diríamos moral no en el sentido diríamos narrativo sentimental sino en el sentido exclusivamente visual exclusivamente pictórico y evidentemente este cuadro volveremos también sobre ello está hablando de todos los elementos con los que quisiera también tocar que es el tocar y el no tocar como otro de los sentidos fundamentales en los que junto a la vista o el oído nos encontramos bien llevo media hora pero vuelvo a lo que sería un poco la explicación la justificación del título y del dichoso abanico con el que yo abría esta conferencia es uno de los cuadros menos conocidos me temo y lo siento de Velázquez porque se atesora en la Wallace Collection de Londres creo que no se deja a las exposiciones y por lo tanto no estuvo ni en la del 99 98 o 99 de Nueva York y de de Madrid ni tampoco en la de el Grand Palais de París recientemente ni en Berlín ni en Viena ni en nada de nada y por lo tanto es uno de los cuadros que ha pasado más desapercibidos aunque tiene algunos de los elementos más sorprendentes de toda la carrera de Velázquez y al mismo tiempo un elemento misterioso que siempre nos acompaña con el sevillano ¿qué es lo que tenemos delante? un cuadro cuyo origen no sabemos muy bien dónde esté pero que yo pienso que estaba entre las colecciones del Marqués del Carpio y que estaba en la colección como una dama quizá primero en la colección de Velázquez hasta su muerte como un retrato de una inglesa quizá se confundieran por una francesa que después pasaría a la colección del Marqués del Carpio que tenía cuadros sobresalientes del pintor Velázquez y después iría pasando con otro lienzo que les muestro aquí que es la imagen de la derecha y que se describe como diferentes formas una dama con velo de puntas con o llamaríamos con puntillas una mantilla con puntillas en ese momento con velo de puntas y que ese de otro punto sería evidentemente la misma mujer yo soy de los que creo que el cuadro que tampoco se ve porque está en Chatsworth en la colección Devonshire pues yo creo que yo apostaría que es autógrafo de Velázquez y que fuera diríamos una doble imagen de esta señora que con un generoso escote nos mira en la doble imagen y sin generoso escote nos mira sino con su mantilla con puntillas desde la derecha una vestida a la francesa otra vestida digamos a la española con mucho más recato ¿Quién es esta dama? Pues las hipótesis que se han dicho evidentemente han señalado a una francesa a Marie de Rouen y el objeto de que era una especie no voy a decir de una matajari de la época de Luis XIII pero bueno espiaba a favor de los españoles porque era señorita de compañía y jefe y jefa de la casa de la reina doña Ana de Austria casada con o viuda ya de Luis XIII y por lo tanto diríamos en un momento dado 37-38 tiene que escapar viene a España está unos meses sabemos por cartas de jesuitas cotillas porque existen dos que Velázquez la está pintando que era supuestamente rubia de ojos claros eso nos deja también bastante perplejos pero que nos muestra también ese elemento que me parece muy importante que es el abanico y el abanico no solamente porque es un objeto que se mueve es un objeto abanico de varillas pero usted es seguro que sabe mucho más que yo aunque los japoneses sigan regalando incluso a los caballeros pequeños abanicos para refrescarse en el verano quiero decir que los abanicos es un objeto de poder es un objeto móvil es un objeto que se mueve es un objeto que como hemos visto yo había un pie de foto pudiera ser un pentimento o pudiera ser diríamos un intento diríamos a través de lo que hoy llamaríamos una postimagen de crear la sensación de que la francesa no solamente coquetea con nosotros sino que mueve y nos habla a través del movimiento del abanico abanicos japoneses y chinos hay que pensar que el abanico es un objeto leque que se descubre en el siglo XVI por parte de portugueses y se lleva a Portugal los cuales podemos encontrar algunos fantásticos del siglo XVII del siglo XVI francoportugueses se dicen hechos de mica hechos de marfil hechos de maderitas finas y que aparecen en el siglo XVI en manos de algunas de las figuras en las que se nos muestra como un objeto de empoderamiento no masculino empoderamiento femenino y empoderamiento de figuras como Isabel Clara Eugenia como la portuguesa María Manuela de Portugal que nos lo muestra siempre cerrados de Doña Juana de Portugal por activa y por pasiva se debió hacer con un montón de juegos de abanicos durante su estancia en Lisboa que no tiene nada que ver con estas especies de paipais que nos muestran los italianos como Giovanni Batista Morone pero que de inmediato se difunde por toda Europa en el ámbito femenino sean la reina Isabel que muestra constantemente tanto el paipai como el abanico de Varillas como Augsburgo como las reinas de España que termina siendo emperatrices como María de Austria que termina siendo emperatriz en Praga y Viena como Margarita de Austria como Isabel de Borbón que con una pose apoyando el abanico sobre la cadera o exclusivamente pues sosteniéndolo con la mano izquierda Franz Laix está insistiendo constantemente en los retratos de Mariana de Austria más pequeña más joven hasta llegar diríamos a España en la aparición de ese abanico y evidentemente si es Marie de Roanne la duquesa de Chevres pues habría que pensar que estos elementos tienen que ver con algunos de los signos de su pertenencia a una orden que no era la compañía del Espíritu Santo que muestro arriba que era solamente para hombres sino de las damas caballeras de la cuerda la chevalier de la cordelia que de las cuales formaba parte la Roanne evidentemente cuando muestro este espejo y con los que aparece más se parece más son estos que se denominan de red de pesca de la dinastía Ming producidos en torno a 1600 en China denominados también en Francia en el 18 abanicos brises rotos por lo tanto diríamos móviles y que nos muestran diríamos precisamente esta idea con lo que podría ser el haber abierto y haberse arrepentido y haber llegado a 130 grados después cerrarlo un poco y quedarse en el 90 ¿por qué me interesa este abanico? me interesa este abanico porque es uno de los elementos básicos para dar la impresión de algo que al mismo tiempo no solamente está vivo a través de la carnación a través de los objetos las texturas de todos los elementos que aparecen en el retrato sino que nos incorpora un elemento más de la vida que es evidentemente el movimiento el movimiento de una mano que sostiene y que se presta diríamos a cerrar o abrir el abanico y que evidentemente nosotros identificamos con Velázquez con ese efecto maravilloso estroboscópico de la rueca de las hilanderas una rueca que evidentemente nos permite cuyos radios han desaparecido de nuestra vista que al mismo tiempo diríamos yo creo que está mal pintado lo veremos yo creo que por razones compositivas pues esta la rueda debiera estar en la parte baja y no en la parte alta yo creo que le convenía como Eugenio Dors tantas cosas pues por razones compositivas es que hubiera un movimiento diríamos también inclinado de la rueca y la pierna la rodilla y la pantorrilla de la hilandera ¿qué es lo que tenemos aquí? yo soy de los que defiendo el cuadro en su totalidad volveré también sobre ello bien he buscado algunas imágenes de ruecas porque a mí me gusta me gusta hacer estas cosas y tenemos aquí la rueca que debería tener la rueda a la izquierda pues debería estar más baja y no más alta y en las otras ruecas que he conseguido de diferentes museos de objetos populares pues siempre está más baja o a la misma altura aquí tenemos este señor que le da la rueca muy contento y que evidentemente nos demuestra que una rueda con sus radios y todos los que montan en bicicleta pues lo saben perfectamente o han visto las ruedas de los tapocubus de los coches que evidentemente perdemos de vista lo que es no solamente la hilatura sino los objetos tanto en una imagen como es esta en movimiento como en imágenes fijas de por ejemplo algo que también se mueve como una noria entonces fotos malas pero hechas por mí ante una noria que evidentemente pues en cualquier situación están creando una sensación de movimiento continuado pero los radios no consiguen verse en absoluto si pensamos en las ruecas representadas antes de las hilanderas pues son ruecas estáticas se estarán hilando pero no hay nada que evidentemente permita el movimiento incluso en aquellas escenas que a lo mejor pudieron servir diríamos de punto de partida de algunos de los elementos de las hilanderas de Velázquez en esta serie de grabados en los cuales esto está quieto esto está quieto la del aracne está quieta por mucho que la futura araña pues esté tejiendo el tapiz con los amores de los dioses ¿qué quiero decir con esto? que el movimiento es un elemento que nos está pidiendo pero al mismo tiempo que nos está pidiendo como nuestro abanico pero al mismo tiempo el abanico desde mi punto de vista es un abanico metafórico ¿en qué sentido es metafórico? porque representa diríamos lo que sería la apertura el ángulo de visión de un espectador y eso es un tema que estaba presente en la pintura del siglo XV en Flandes y Holanda estaba presente en el mundo italiano era consciente Leonardo da Vinci que decía bueno hay que colocarse a una cierta distancia para ver los cuadros en función de la precisamente la anchura de esos cuadros porque por lo menos tenemos que estar tres veces más lejos de la longitud de la anchura de un lienzo y naturalmente no somos completamente conscientes de los fenómenos visuales y sin embargo en nuestro arco visual ahora volveré un poquito a explicitarlo no solamente se dan deformaciones pérdida de definición sino que además pérdida de color esta imagen nos muestra hasta cierto punto como ante el coliseo la parte más central tiene todo su color y después va desvaneciéndose los colores hasta quedar fundamentalmente la visión periférica en blanco y negro creemos porque movemos la cabeza escaneamos con nuestro movimiento ocular la realidad que vemos de una manera homogénea pero eso es completamente falso no vemos de una manera homogénea vemos bien y podemos leer en un arco de tres grados que corresponde con lo que se denomina la fobia podemos ver y leer una página a duras penas en 20 23 grados el reconocimiento de símbolos lo podemos hacer 20 grados más la discriminación de colores 60 grados más a un lado y a otro de nuestro eje y después perdemos la visión vinicular y sin embargo seguimos viendo con el rabillo del ojo todo deformado y en definitiva sin color pero hagan ustedes así y verán que más allá de la oreja pues existe no se sabe muy bien qué pero algo que se mueve y la importancia del movimiento reside también en que la agudeza visual máxima de la zona foveal pues no tiene nada que ver con lo que sería ni la visión binocular de dos ojos y por lo tanto con una sensación de estereopsis ni con la visión del rabillo del ojo y esto es algo que se sabía desde la óptica medieval y había hablado a la zen de ello e incluso Leonardo había pintado este había dibujado este bonito ojo que ve incluso más allá diríamos de lo que será la situación de las orejas y a partir de este eje que es el que correspondería con la fobia naturalmente la definición terminológica y la cuantificación del número de grados de arco pues no va a darse prácticamente a este checo Jan Purginke que no sé muy bien quién es porque además se escribe en alemán que escribe en 1825 la primera imagen se da en este texto de 1650 de 1603 de 1601 que incluye una primera imagen de lo que sería el arco visual no sabemos que evidentemente Velázquez tuviera este libro del señor Olmo que insiste diríamos en el vertical más en la periferia y la visión lateral en términos de arriba y abajo pero lo que sí sabemos que veía y que leyó porque lo tenía en su biblioteca es el libro de óptica de un jesuita flamenco François de Aguilón y François de Aguilón aunque tenga problemas en situar muy bien la pintura retiniana nadie estaba de acuerdo con Kepler y Descartes porque entre otras cosas pues desmontaban algunas de las teorías religiosas pero Velázquez podía tener un interés añadido no solamente por estas imágenes del ojo mal representado diríamos en lo que sería la mecánica de la visión sino porque la representación tanto de la portada como de los grabados interiores se debía nada menos que a los dibujos de Rubens con lo cual pues tenía un valor añadido un valor añadido que nos mostraba aquí evidentemente a no sabemos muy bien si es la visión la óptica con un ojo que mira evidentemente y los símbolos de la visión aquilina y la visión de miles de ojos de el pavo real de Juno y del águila evidentemente de Júpiter pero al mismo tiempo y la imagen me ha gustado tenerla al entrar en la sala de Mercurio y Argos de Velázquez porque aquí tenemos a Mercurio con la cabeza de un Argos cuya frente está lleno no es polifemo sino está lleno de ojos y al mismo tiempo la tenía con el escudo con la gorgona medusa que cuando se contemplaba le dejaba a uno helado naturalmente la idea de la información sobre Velázquez de la visión binocular de la fijación de las distancias si no podía conocerlo por vía puramente empírica pues lo tenía en este texto el número y relaciones entre los colores aquí tenemos a esta óptica o visión los tres los cinco elementales la triada básica de todos conocido amarillo rojo y azul y después el naranja verde y violeta como complementarios y aquí evidentemente tenemos algunas de las ideas de François de Guilón él distingue entre tres tipos de composición real intencional y la que me interesa es la notacional nocional notacional pequeñas manchas e impresiones sensoriales prácticamente nos está casi dando un punto de partida de lo que sería la pintura de manchas que va a utilizar en el propio Velázquez en sus obras más tardías la composición el órgano de la visión el radio óptico y por lo tanto diríamos la conciencia que tiene Velázquez de que las cosas cambian de que nuestra visión no es heterogénea que la del espectador tampoco cuando se enfrente a un cuadro que no lo va a escanear en el 100% de su superficie sino que va a mirar como se mira a golpe de vistazos y por lo tanto que podemos tener los objetos de un segundo plano objetos de una indefinición absoluta como el cántaro del menipo la diferencia de tamaños y al mismo tiempo de definición en las distancias más alejadas como en la lección de quitación del juego de cañas de Velázquez en el Marte en el cual se difuminan evidentemente tanto el casco y el rostro del Marte que no es Marte como el escudo y los reflejos del escudo mientras que hay una definición mucho más grande en lo que sería diríamos el regodeo en las texturas arrugadas fláxidas incluso del vientre de los pectorales del vientre y de los calzones sea lo que sea de ese Marte que nos mira también contemplativo la aparición diríamos de lo que sería la difuminación de los elementos más externos más laterales más marginales en un cuadro tan apaisado como la tela real en la cual si nos fijamos el grado de definición entre estos perros heridos y el muerto y no sé si los podengos o los abuesos que están aquí pues es evidentemente mucho mayor la que tenemos en las zonas que se van apartando de las zonas más laterales e incluso diríamos en lo que sería en la parte superior del cuadro y aquí me adentro en otro problema diríamos no solamente tenemos una conciencia desde mi punto de vista por parte de Velázquez de lo que sería diríamos la visión marginal la visión del rabillo del ojo sino que hay otros elementos como ya pues lo señalara pues Lyotard en que existe un grado cero de transparencia que es cuando no vemos lo que tenemos delante de los ojos cuando no percibimos lo imperceptible cuando no nos damos cuenta porque no nos interesa de aquellos elementos que están delante de nuestra vista y sin embargo no tenemos ningún interés por ellos si yo contemplo esta habitación contemplo a las primeras a las personas que están en primera fila intento llegar a la cuarta o quinta y ver cómo reaccionan si dormitan o están atentos no son mis alumnos y por lo tanto no regaño a aquel que dormite benditos sean pero evidentemente hay muchas más cosas en mi campo de visión en los laterales en la parte alta todo el techo de este auditorio y probablemente ustedes se fijan pues un poco en mí y en la parte de atrás de este lienzo que es el portátil y en la pantalla pero hay muchas más cosas en su campo de visión que no tienen importancia y por lo tanto en los cuales pues hacemos oídos sordos algunas palabras necias y hacemos ojos ciegos algunas partes de los cuadros porque son parte de la realidad ante la cual nosotros miramos pero no vemos y por lo tanto diríamos hay una diferente condición en nuestra atención en diferentes zonas del cuadro y Velázquez debió descubrir que bueno hay partes de la realidad que están delante de nuestros ojos pero que nosotros no percibimos diríamos y por lo tanto pensó que tuvo que pensar desde mi punto de vista que para dar una sensación de naturalismo no solamente es la luz las sombras propias o desbatimentadas las texturas sino por lo tanto voy a ir hacia el tacto sino también diríamos aquellos elementos que son fundamentalmente imperceptibles pero que están ahí y por lo tanto cuando yo me enfrento al cuadro de las meninas me parece más realidad más la galería del cuarto del príncipe porque hay los elementos que están ahí aunque yo no les preste atención ni siquiera a las luces que pudieran estar en la parte superior del techo naturalmente tampoco ni siquiera por parte de Palomino se le daba importancia a los cuadros campo de agramante para los historiadores desde el siglo XX que estaban en los cuadros Palomino dice en esta galería que es la del cuarto del príncipe donde se finge y donde se pintó se ven varias pinturas por las paredes aunque con poca claridad conoce ese ser de Rubens profesor Peter Cherry nos diría que son Martínez del Mazo sobre cuadros que tampoco son de Rubens uno un dibujo de Rubens y otro un cuadro de Jordánez evidentemente no hay quien los vea a no ser que nos pongamos a investigar pero nadie ni siquiera se preocupa de introducir un elemento que fuera no solamente mirado sino visto y por lo tanto diríamos procesado como un elemento importante dentro del cuadro lo que tiene importancia son otras imágenes las imágenes que como dice Palomino valiéndose de la cristalina luz de un espejo y está aquí los cuadros no tienen brillo en los bordes el espejo lo tiene para distinguir la naturaleza reflectante y cristalina del vidrio que es un espejo no metálico sino que es un espejo moderno veneciano hecho con cristal y almagre o mercurio en el cual la reflexión o repercusión nos representa a nuestros católicos reyes Felipe y María y es evidentemente ahí si hay atención habrá deshacer la imagen para que tengamos una impronta de lo reconocible porque es importante pero que no va a tener la misma densidad pictórica que pudieran tener las figuras del primer plano yo soy como decía de los que defiendo pero no voy a entrar en ello las hilanderas como cuadro en su conjunto y no recortado como se suele defender por parte de muchos de mis colegas más sabios que yo y evidentemente lo que se nos muestra en las hilanderas si es completo es que hay también una parte importantísima en la superior que es prescindible desde un punto de vista de lo que sería la elocución de una narración el contar una historia sea la de las hilanderas en un lanificium o la de la fábula de Aracne en el segundo término en ese momento me interesa menos lo que me interesa es diríamos la creación de una sensación de que estoy en un espacio en lo cual aunque yo me fije en la parte inferior del cuadro en el 50% del cuadro mientras que evidentemente en las hilanderas lo que yo tengo es prácticamente el otro 50% que es perfectamente prescindible desde el punto de vista de la narración y si hay narración y hay unos hay que tener también en cuenta que existen otros sentidos esto es la narración que normalmente en la época que nos ocupa y yo hago ahora veríamos como sacerdote desde el púlpito delante de un retablo o como Velázquez delante de las meninas explicándoselas a Felipe IV y la familia real los cuadros tienen palabras las palabras que ponemos los que estamos delante de los cuadros aunque sean calladas y nos lo contemos nosotros a nosotros mismos en silencio digamos como oración mental pero al mismo tiempo existen muchas veces palabras escritas y en la mayoría de los casos prescindimos de ellas esto es es otro de los sentidos el oído en la cual forma parte también de la pintura y de cualquier narración mitológica literaria histórica religiosa veterotestamentaria evangélica Velázquez habría visto la serie de los cuadros de Bregel el viejo y de Rubens de los sentidos la serie de los sentidos de los cuales yo he mostrado la magnífica de la parafernalia de objetos visuales de la vista y la parafernalia de objetos un poco duros de lo que sería el tacto a excepción evidentemente de la Venus que besa a el Cupido palabra he insistido en esta misma serie hace muchos años en como la única manera de entender este cuadro es contándonos que lo que cuentan los hermanos de José es mentira podrida y que por lo tanto si no lo entiendo si no sabemos eso ni se nos cuenta y por lo tanto diríamos se nos actualiza la palabra no podemos entender nada de lo que está sucediendo en el cuadro ni la reacción del perro que va a descubrir el engaño es el desengañador el perro desengañador evidentemente hay una serie de elementos que forman parte de lo que serían los sentidos pero que llegamos a ellos a través no del oído sino fundamentalmente a través del tacto a través de las claves visuales del tacto esto es el tacto es un sentido importantísimo y el tacto no es exclusivamente las yemas de los dedos ni siquiera las de las manos de Warren Vicky que según Woody Allen había tocado todas las carnes que se podían tocar y por lo tanto Woody Allen envidiaba quería ser de mayor las yemas de Warren Vicky que es lo que tenemos aquí tenemos ya he insistido en ello el tacto las texturas pero no solamente tenemos también una copa de vidrio pero una copa de vidrio que yo preguntaría a mis alumnos que ustedes no son pero el agua está fresca y ustedes me dirían si está fría porque se ve da la sensación de que hay fría en el agua que no es un agua caliente de la canícula sevillana que todos los personajes de Velázquez tocan algo que hay una tematización constante del tacto porque el tacto en su época y en la nuestra y más allá diríamos de las yemas de Warren Vicky de las yemas de los dedos es el más importante de los sentidos lo siento ustedes me dirán el oído oye pobre ciego después de haber visto Granada no falso porque si no es exclusivamente el tacto de las yemas hay que pensar en lo que es el tacto en su conjunto el tacto es la conciencia del propio cuerpo el tacto es la epidermis que sabe de la temperatura sabe de la humedad o de la sequedad sabe de la blandura o no de la blandura esto es sabe de un montón de cosas del daño del dolor pensemos en lo que seríamos de desvalidos si perdiéramos no la vista o el oído sino el tacto no tendríamos un contacto con la realidad sino exclusivamente a través de la vista o el oído pero perderíamos tantas cosas que no somos capaces de imaginar por lo tanto diríamos el tacto es desde Aristóteles el sentido primordial de de la experiencia sexual de las personas después a partir del renacimiento habría lo que se ha denominado un oculocentrismo los regímenes escópicos basados en el ojo que últimamente volvemos a desmontar pero evidentemente Velázquez está tematizando el tacto tematizando el tacto porque todo el mundo está tocando algo los objetos se nos presentan en su tridimensionalidad las hogazas nos piden que las toquemos a ver si están calientes o están blandas o no el vaso nos está pidiendo que experimentemos su dureza y su transparencia incluso el tacto indirecto yo creo que esta señora la pobre es ciega no a lo mejor ciega de nacimiento pero se ha quedado ciega hace su en el anafre hace sus huevos escalfados o a la flamenca o los que sea toca 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 el huevo antes de partirlo toca para no escaldarse la mano toca y maneja la cuchara de palo como un instrumento de visión como la del ciego es el bastón que le permite diríamos ir palpando visualmente la calle los escalones incluso diríamos en imágenes religiosas este es otro no limetangre de el mirar y no mirar el tocar y no tocar tematizados en el cuadro de los Estados Unidos el calor los huevos en el aceite el fogón de las cíclopes la chapa de las armaduras de Marte al rojo vivo y los martillos pulverulentos y evidentemente otro de los elementos la blandura de los objetos la blandura de las telas que podemos a cierto punto pensar si son rasos si son pieles si son sedas distinguir las sábanas de las cortinas distinguir los espejos de la supuesta realidad de la figura rescostada desnuda la blandura del cogote de las curvas y de los hoyuelos que va dejando no solamente en la parte superior de las nalgas sino en la intersección del hombro con el brazo la blandura de los abuelos que se le descuelgan de la cabellera o evidentemente la tematización del que hace el que trabaja el pincel y la paleta de Velázquez el abanico de la dama francesa me gustaría se lo pongo aquí que ustedes vieran este documental que yo he visto recientemente Making Waves haciendo olas el arte del sonido en el cine fascinante fascinante porque nosotros estamos acostumbrados a ver el cine ver el cine pero evidentemente oímos muchas cosas oímos fundamentalmente diríamos lo que sería la música y la música es aquello que diríamos compone una narración de emociones a través de la banda sonora nos están creando emociones cinematográficas que pueden ir desde el terror a las bandas sonoras de John Barry o de Ennio Morricone en este documental de lo que se nos habla es de todos aquellos elementos que son añadidos para crear la sensación de realidad de naturaleza de estar presente delante de algo que no es exclusivamente una banda sonora que es algo añadido voces y sonidos de fondo lo que se llama SFX de los efectos especiales los folly los ruidos cotidianos enriquecidos lo que sería el rumor ambiental al cual no le prestamos atención muchos de ustedes a lo mejor yo por lo menos pongo la radio música mientras trabajo pero no la escucho pero me quita el sonido de la calle perdón no sé si se pueden decir gitanos que con una cabra y una trompeta martillean los oídos de los que intentan trabajar un sábado por la mañana los autobuses los que gritan los que juegan a la pelota en la plaza debajo de mi casa quiero decir que algunos de esos ruidos cotidianos forman parte de lo que es la cotidianidad y por lo tanto forman parte de lo que es natural en la audición de una película más allá de la banda sonora hay otro elemento que diríamos lo que sería la invasión de algunos de estos elementos tactiles de los elementos en los cuadros la mayoría de los retratos de Velázquez con alguna excepción que son los que aparecen paisajes y creo que no es una cosa que los historiadores hayamos atendido excesivamente hasta ahora tienen fondos neutros los de los reyes algunos de ellos figuras de cuerpo entero sentados en el suelo como los bufones por llamarlo de alguna manera con el paisaje del Guadarrama al fondo pues se nos muestran en la cual existe algo que no sea un fondo neutro aunque se tienda en ese paisaje diríamos a prescindir a que no lo percibamos entre otras cosas en este caso por la degradación colorística pero desde fecha temprana en algunos cuadros fundamentalmente de niños aparecen unos fondos que son no neutros no tengo una explicación quizá porque se le representara como un militarcito que estuviera dentro de lo que se denominaba una tienda de campaña género distinto al de retrato del militar o incluso diríamos la aparición de las sombras proyectadas que nos sitúan antes del mediodía en la vida Medici o después de la mediodía porque las sombras esbatimentadas se proyectan a través de las hojas de los árboles en el conjunto del suelo y por tanto nos crean una sensación no solamente paisajística sino de la aparición de elementos que nos da una hora del día que nos da una temperatura que nos da una estación del año y por lo tanto elementos que no son exclusivamente que pertenezcan al mundo exclusivamente de lo visual pero que captamos a través de las claves visuales si volvemos a estos retratos de los niños más tardíos evidentemente la invasión la invasión de los objetos polícromos de los espacios secundarios un poco misteriosos han ganado una preeminencia que va a aparecer incluso en retratos que no sabemos si están completamente acabados pero que en los cuales se mezcla diríamos esta atención por los fondos por las telas por las pieles por los terciopelos por las sedas y un fondo mínimamente neutro esto es como casi todos los artistas han empezado a pintar del natural y voy concluyendo a través de lo que es la representación del que hacer de los colegas quizá los primeros ejemplos de dibujo del natural sean precisamente estos de Masso Finiguerra a comienzos del 480 en los cuales hay otro pintor que está tomando unos apuntes sentadico en el suelo y que se repite como un elemento fundamentalmente en el cual se reflexiona sobre la actividad en España tenemos exclusivamente algunos dibujos de Yañe de la Almedina que no conocería Velázquez pero que me gusta poner porque rompen con lo que serían las tradicionales iconografías del Calvario con la Virgen y la Magdalena de pie con San Juan o desvanecidas y que evidentemente están tomadas espero que pueda percibirse algo mejor de figuras tomadas del natural no sé si valencianas o moriscas pero que han servido evidentemente de algo que captado en el suelo de una calle va a permitir la traslación a un cuadro como una crucifixión de Cristo en el Calvario este dibujo magnífico de Van Dyck en el Prado en la Biblioteca Nacional pues nos muestra lo que sería hasta este punto la mujer sorprendida que pinta dos veces en diferentes posiciones de la cabeza medio desnuda quizá en un verano la amante y que nos muestra esa capacidad de dibujar del natural y Velázquez pues Velázquez tiene muy pocos dibujos reconocidos ni siquiera todos ellos aceptados y sin embargo no tiene prácticamente nada que se pudiera hablar de algo que fuera del natural y que no fuera un retrato diríamos prácticamente acabado a mí me gustaría pero yo soy un poco a contrapelo pues este dibujo que está en el British Museum y que dice de la mano de Diego Velázquez pues fuera de Velázquez y fuera de Velázquez al menos como si fuera pues un retrato con camisón de ese aldeanillo que tenía contratado en su juventud y que contracía pintándolo y que probablemente el aldeanillo pues levantándose un día de mañana pues tuviera la impertenencia de coger paleta y tiento y lanzarse a soltar unas pinceladas sobre la superficie de un lienzo y me gustaría identificarlo con este personaje que hemos visto beberse este agua fresca en el verano sevillano y al mismo tiempo Velázquez tiene la magia del desengaño esto es nos ha podido engañar de mil maneras y lo decía él mismo como subrayaba subrayaba Ventura Vasejoda la semana pasada las cartas de Felipe IV a la condesa de Paredes de Nava me engaña de mil maneras pues claro que lo engaña es que su misión y la de cualquier pintor desde un punto naturalista que cree el trampantojo es engañar no solamente desde un punto de vista moral sino desde un punto de vista pictórico esto es ¿cuántos dedos hay en las manos de la joven Sarmiento entregándole el bucarito a la infanta Margarita? ¿cuántos dedos hay en la infanta Margarita? pues no sabemos porque da igual intuimos que hay una transacción de un búcaro con agua fresca entre una figura una guardada una dama y la infanta pero cuando nos acercamos como decía una señora no vemos nada y no vemos nada porque ahí está el desengaño he conseguido visto de lejos más acercándome que las formas pictóricas que esas manchas disueltas de aguilón tienen sentido creaban una imagen que podía ser reconocible como un trasunto del natural si yo me acerco al broche de la infanta veo manchas distantes manchas separadas y exclusivamente el desengaño de un pintor capaz de engañarnos mil veces y que estemos encantados de ser engañados por él muchas gracias aplausos Gracias.